hola qué tal amigos yo soy jenny y el día de hoy tenemos una nueva historia muy especial con unos invitados muy especiales que se conectan directamente desde españa ellos nos van a compartir un poquito de su historia y mucho más así es que no se pierdan este nuevo capítulo no olviden suscribirse darle like y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo así es que comenzamos hola qué tal chicas muchas gracias por haberse conectado esta tarde esta noche o este día donde quiera que nos estén sintonizando el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales porque ellos están conectando directamente desde españa antes que nada muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y es la primera vez que tengo al matrimonio junto siempre hago las pláticas sólo con la chica pero muchísimas gracias en este caso por estar aquí quisiera que se presentaran para que las chicas los conozcan gracias bueno pues mi nombre es dulce y yo soy mexicana y bueno y ahora estamos en madrid vivimos en españa y bueno tenemos un canal de la mexicana y el marroquí la página de facebook que también es la mexicana y el marroquí que son bienvenidos todos donde hablamos pues de esto los matrimonios interculturales de las chicas que pues que tienen relaciones con chicos árabes también tenemos algunos chicos que son de su mayoría marroquí porque pues como mi marido sale en los vídeos pues como que interactúa con los chicos igual también les da algunos consejos a veces tiene pláticas igual con ellos no en directo porque pues la mayoría de nuestras seguidoras son mexicanas o hablan español entonces ya sus pláticas de ellos pues este son como que más en privado no me entiendes para asesorarlos a veces porque ellos también tienen dudas que no todos los chicos tienen malas intenciones me entiendes hay algunos sí de hecho ellos mismos buscan la ayuda y bueno pues milán sirve así como que de como que de traductor y de esas cosas porque también nos hemos dado cuenta de que no todos los chicos tienen malas intenciones perfecto bueno pues aquí les vamos a dejar los links para que vayan a checar todo su contenido bueno pues vamos a comenzar y quisiera bueno este que nos platicarán cómo fue que se conocieron que hace una chica mexicana casada con un chico marroquí bueno nosotros conocimos sobre el año 2016 igual por redes sociales la historia de nosotros extensa y así la van a encontrar obviamente en el canal pero a grandes rasgos pues conocimos hace en el 2016 por ahí así y nos casamos en 2018 por poder que es lo que las chicas más nos han preguntado sobre el matrimonio por poder a él lo conocí por primera vez en 2019 y para vivir juntos a partir de el 2020 de hecho son dos semanas después de que fue sólo de la pandemia y yo llegué aquí a españa con mis hijos porque yo tengo tres hijos que no son de él obviamente bueno pero gracias a dios que se ha hecho cargo de ellos y nada pues aquí estoy yo viviendo aquí con él juntos un año conocerlo en persona desde el 2019 casa del 2018 y de conocerlo desde el 2010 o sea que nuestra historia tiene así como que nos conocemos desde hace casi seis años pero para conocerlo conocernos en persona pues si tuvo su tiempo en citó no quien contactó a quien primero y en qué red social fue yo a ver fue un poco raro no porque cuando yo vi lo que más vamos lo que más me llamó la atención desde su facebook era que llevaba velo ponía que era de méxico y que era musulmana entonces si ves a diario musulmanes de diferentes países y todo lo que saca aquí pero cuando tú ves que está fuera en un país diferente dices te llama un poco la atención y yo le di a ese año estar ese añadir y ella me aceptó la solicitud y bueno después de haberla añadido y haber dialogado poco a poco habernos entendido haberle explicado porque había muchas cosas que yo no entendía pues era obviamente para eso que qué reforzar como que reforzar lo que yo ya sabía y añadir cosas que yo no sabía que quería aprender hemos hemos dicho perdón que te interrumpa hemos dicho en algunos vídeos que ahora últimamente en la moda se puede decir así es de envíame una foto te hacen videollamadas y esto en nuestro caso pues para conocernos hacia para mirarnos nosotros tardamos como estábamos en el mes de ramadán entonces se hace cuenta que dejamos como que pasara todo ese mes de ramadán y ese mes como que lo ocupamos como que para conocernos para que él me explicar algunas cosas que yo yo ya me vea como bueno ya había aceptado el isla y empezaba yo como que a interesarme más y pues me ayudó en ciertas cosas yo le platicaba pues de mi vida personal un poco tampoco tan adentro y ya para conocernos de hecho era curioso porque decíamos en alguno de nuestros vídeos que no me envió foto ni le envió fotos sino que me hizo una videollamada de yo creo que cinco segundos no sé mucho y así lo vi ojalá que me volviera a llamar no por favor para volverlo a ver porque te dije pues cuando no se tardó como una semana 15 días y otra vez me hizo otra videollamada que igual duró como 10 segundos y ya está ahí ya después de esa pues ya ella me había pedido que me casara con él y todo y él empezó a trabajar y fue cuando ya se hizo cargo de mi familia bueno de mis hijos y de mí porque pues yo vivía en méxico y de ahí para acá pues hemos luchado los dos juntos para que es para yo llegar aquí porque pues no era yo sola sin esperar yo ni tres hijos y yo entonces éramos cuatro y él pues cinco gastos entre méxico y o sea era una cosa un poco sí un poco difícil pero no es posible sí sí de por sí es difícil cuando un chico quiere llevar a su chica a su país una persona o sea cuando son más personas debe ser o sea más no él es lo que decíamos se valora mucho cuando tú haces tu viaje las chicas que bueno que viajan porque puede ser que muchas viajan a verlos es porque es más fácil yo lo entiendo así viajan y los ven y van los buscan y pues para casarse o para estar con ellos y se valora mucho el esfuerzo pero creo que cuando eso es un esfuerzo cuatro veces o sea cuatro veces lo repites cuatro veces ese esfuerzo si te tardas cinco años pero sabes que son cinco años que valieron la pena y si no era sólo un gasto éramos cuatro y bueno pues al llegar aquí igual también otra cosa diferente porque tampoco a la mejor chicas llegan y no es lo que les pintan o no es lo que pintaba tu situación y pero bueno gracias a ellos hemos salido de muchos problemas que tuvimos al llegar aquí muchísimos que tampoco fue nuestra culpa y no culpa a nadie pero te enseñan y aprendes a que valoras todo el esfuerzo que hiciste y dices pues es como que te te liga más y te hace que pues que te hagan que valga la pena tu relación la relación se hace más fuerte no más más sólida tu conversión al islam entonces fue antes de conocerlo te pregunto esto porque hay muchas chicas que conocen al chico musulmán y ya el chico musulmán las quiere convertir en este caso a veces les dicen no yo ya tenía como un año antes de conocerlo a él que yo ya ya me había convertido al islam no lo hice por él y nadie porque yo estaba sola cuando yo lo hice estaba sola estaba pasando por un momento en el que estaban de hecho yo estaba pues solas y sola mis hijos y yo entonces yo leía y veía cosas que me interesaban no practicaba era yo católica pero no practicante sino que pues iba así como que a veces así como en las fiestas no que vas a la misa de no sé qué y hay hasta ahí pero no practicaba yo mi religión y ya me fui involucrando un poco más 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 y me convertí yo al islam ya cuando él me conoció yo ya yo ya estaba en la religión y eso es lo que a veces les decimos a las chicas el día que tú de preferencia yo en mi consejo personal es que lo hagan cuando estén en un momento solas o sea que no tengas relación con nadie sentimental lo puedes hacer en ese momento hazlo ya bueno si lo puedes hacer después y te gusta porque el chico es así te interesa la religión y tienes la fe y tienes la seguridad de que ese es tu camino hazlo pero si no pues también háblalo con él porque pues te tiene que aceptar seas católica cristiana judía de la región que sea si él te acepta pues está muy bien ese es uno de los yo yo creo que es uno de los temas principales y primordiales que te tendría que hablar al inicio de tu relación porque como que lo dejan hasta el último y no porque por ese tema del final es lo que causa la ruptura y es donde te parten de mil pedazos donde ya te te destruyen la vida te quieres acabar y todas esas cosas esas historias que vemos que terminan la mayoría haciendo por el tema de la religión que es lo que dejan al último yo veo que es lo que deja ya luego me enseñará luego aprender a ver si me interesa después o sea como que no están centradas en un tema que es tan importante bueno para los musulmanes a lo mejor para ellos en su momento no pero para ellos ese es un tema primordial por decirlo así en este caso eso fue lo que a él le llamó la atención el verte ver a una persona mexicana cubierta bueno de otra nacionalidad y por eso fue que se interesó no en darle clic en esa vez al sí porque yo también le pregunté llegó la ocasión de que yo le pregunté bueno si yo no hubiera sido como su hermana ha aceptado esa se lo he preguntado y cuál es tú pues si yo te hubiera dicho que no o que yo traje en el velo porque pues la verdad es que duele decirlo y da pena pero algunas mujeres lo traen el velo puesto pero no practican el islam yo te hubiera dicho no 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 soy musulmana no lo practico traigo el velo porque me gusta y ya está entonces si su respuesta fue que no no y sinceramente hay muchos chicos que él ha contactado y han dicho si no se convierte al islam esa idea de plano no yo no lo acepto si no se va la verdad es que siempre es lo antes de todo primero es lo que lo que se pregunta y se tiene que saber porque tú imagínate que yo tengo que llevar una vida cuando yo soy musulmán tengo que llevar otra vida aparte a lo que a lo que se tiene que llevar normalmente no es entonces cuando dos personas son diferentes y cada uno tira para un camino es muy difícil que al final en ese camino se unan porque pues hay muchas diferencias y esas diferencias son las que ayudan a distanciar uno de los al final quieras que no hay un problemita que siempre se va haciendo un poquito más grande un poquito más grande un poquito más grande y es una presión que al final tiene que reventar entonces porque no primero ponerse de acuerdo en lo que es religión porque para nosotros también es muy importante no quieras que no siempre es muy lo principal para nosotros y por eso siempre es lo primero que hay que preguntar yo lo digo de antemano qué opinas de los de los chicos que piden fotografías en este caso que se dicen musulmanes o muchos chicos en mi caso yo conozco varios casos de chicas con pakistanis porque pues como que mi canal va para ese para ese lado más este hay muchos en esta en esta época no como que de las redes sociales y estas relaciones a distancia hay muchos chicos pues la mayoría en musulmanes que se dicen musulmanes que si no pero perdona que te corte eso es lo que siempre digo o sea nunca mezcles una palabra musulmán con árabe el árabe es diferente y el musulmán es diferente sí 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 yo puede ser yo puedo ser árabe sí decir que estoy musulmán pero no soy porque no practico lo que es en este caso pues no 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 me refiero a los árabes sino a los musulmanes o sea porque la mayoría de chicos pakistanis profesan en la mayor parte este la la religión musulmana pero de repente ellos piden a las chicas mándame una foto así pero eso ya va en contra de 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 lo que es el islam entonces no se lo podría llamar un musulmán aunque te diga que es musulmán no lo es porque no lo está practicando a lo mejor de dientes para afuera como decimos nosotros te lo dicen no si soy musulmán pero como les decimos a las chicas en el momento en que te dice envíame una foto o últimamente no sé si te da cuenta que envían mensajes a los que ya tienen relaciones con ellas te voy a castigar si no me envías una foto o te voy a castigar 34 días y no te voy a contestar te voy a bloquear esos son ahí he visto mensajes que me han enviado las chicas también donde les dicen te voy a castigar si no me envías una foto o si no me haces un vídeo o si te das cuenta ese hombre o sea ni es musulmán ni o sea nada está perdido totalmente tendría que ser personal así simplemente si no uno como mujer también se da cuenta de las cosas o sea yo creo que por muy la edad que tengas tú te das cuenta de las intenciones que tiene ese hombre y si tú accedes desde un inicio por simple curiosidad si tú lo quieres ver así ya le abriste la puerta a este individuo porque no es ni arabe ni musulmán y nada esto no es persona para que te trate pues de la manera que las tratan desgraciadamente a las latinas y a las europeas pues nos ven con otros ojos con otra perspectiva nos tienen en otro en otro concepto concepto la verdad es muy muy desagradable pero bueno la única que tiene el arma para evitar todo esto somos nosotras son las mujeres que les acceden o que les reciben un mensaje les recibe desabren la cámara para la videollamadas les hemos dicho que no lo hagan porque está es muy peligroso de hecho milán hace un tiempo se infiltró en uno de estos grupos de chicos de árabes árabes chicos árabes no son no sé si sean musulmanes o no sé personas de muchas partes se metió a un grupo para hacer el vídeo que hicimos donde las fotos de las chicas los screen de las chicas los vídeos al momento que tú le abres la cámara al chico o sea él tiene con eso para ya perturbar su mente tú le abres la cámara de este es un screen cabe decir que yo me metí con un facebook falso de una chica que tengo porque muchas veces hay chicas que me dicen no es que quiero que me averigües si yo ese facebook lo utilicé para infiltrarme en ese grupo de esas personas y todo lo que vi fue drástico porque mujeres con o sea exactamente son vídeos fotos y todas estas cosas que las chicas les mandan a ellos les envían llamadas están en esos grupos de estos hombres enfermos ahí aparecen las fotos obviamente que el día que las enseñamos pues tapamos las caras y eso para por privacidad de las chicas claro pero y es muy grave porque pues no sabes a dónde va a dar tu foto o sea tú uno como latina europea porque pues hay europeas no abres tu cámara con las mejores intenciones como cualquier persona uno le manda la foto a la abuelita al tío lo ves normal no como latina pero estos enfermos pues desgraciadamente no lo hacen así y tu foto y tú y tú intimidad va a dar a no sé dónde con estos chicos y grupos de 500 de 200 de 300 varios grupos de chicos que que ahí ahí llevan ahí lleva las fotos y ahí lleva no pues no hay no hay necesidad de exponerse ni de como dices tú acceder porque pues así el poder ahora sí que lo tienen las chicas y sí que tomen en cuenta mucho esto esto que nos está platicando dulce o este sí es muy muy importante y chicas lo tienen que tener súper en cuenta y estos consejos no los dejen ahora sí que por la borda porque si hay muchas chicas que que nos mandan mensajes diciendo eso es que me pidió una foto así así o me pide un vídeo así así regresando un poquito a lo de su matrimonio que cuál fue el primer choque cultural que tuvieron o tú como mexicana y él es que bueno tu esposo que es marroquí pero radican en españa casi casi así que español no sus raíces son marroquís y todo eso pero pues y de hecho ahorita ya es más chilango que que marroquí que español porque la o sea le dicen ya tú sabes hablar igual que los chilangos ya sabes hablar igual español parece mexicano pues obviamente porque está rodeado de cuatro mexicanos y el choque cultural pues ahí es que no sé si al principio al principio es un poco difícil de parte de uno aceptar unas cosas y de parte de otra aceptar otras muchas no pero luego por amor pues te vas acostumbrando te vas pasando una cosa y entonces pasa a otra entonces el amor es lo que ayuda a que a que siempre aunque haya diferentes diferencias pues al final acaben en nada no porque eso no es lo más importante lo que importa es por donde has pasado y por todo lo que lo que has pasado para llegar a todo esto porque al final una pequeña diferencia no hace todo un recorrido porque todo el recorrido que tú has hecho no vas a romper por una diferencia bien pequeña sí guau qué bonito qué bonito no sé qué qué bonito y este y para que se den cuenta las chicas no que que a muchas veces no es fácil también a veces dicen me enamoré de un chico de qué sé yo de la india y no decimos que a las chicas de latinas y que no hablan en otro idioma les decimos que por lo menos se consigan alguien que les entienda un poquito el idioma o inglés o español porque los traductores te juegan unas unas cosas que es muy difícil entre el traductor te engaña mucho y te dice cosas que no son y por esas esas cosas yo conocido también historias que me dice es que el traductor dijo que yo estaba con otro y yo no estaba diciendo esto yo le estaba haciendo al otro y el chico se enojó y ya no me habla y me bloqueó entonces los traductores no siempre te dicen lo que tú estás queriendo decirle entonces el idioma es muy indispensable la verdad porque cuando tú mandas al traductor eso es de lógica que cuando tú vayas a copiar eso tú cuando vayas a copiar eso lo vuelvas a traducir a la inversa ya te vuelve a poner lo mismo pero de repente imagínate una conversación así no estar traduciendo y luego volver a traducir y volver a traducir yo no sé cómo se comunican es que es un poco un tanto difícil porque pues cuando hay una diferencia de idioma es muy fácil equivocarse entonces no hay que fiarse mucho de los traductores por eso por eso he puesto el ejemplo y luego traducirla y luego volverla a traducir a la inglés o aprenden ellas árabe o ellos aprenden español y viceversa porque ya las chicas también le ponen mucho empeño al idioma no sé si le sacan y buscan yo veo que buscan que quiero aprender este este dialecto porque ya ves que también hay dialectos no es un árabe especial que hable cada uno y entonces ya ellas mismas buscan pues el idioma les digo pues ustedes también enseñenles a hablar español para que por lo menos entiendan porque ustedes le ponen todo el empeño siempre la mujer latina o lo que tú quieras ver siempre le pone el empeño que yo voy a buscar esto o sea andas viendo la manera de llegar ahí de que te haga caso y eso entonces también háganos que ellos también le batallen tantito porque ellos también tienen que batallarle o sea en todos los aspectos en el trabajo en cosas de ustedes o sea tienen 24 horas y que te digan ay es que estuve ocupado o sea tú si estás ahí al pendiente uno con el móvil y digo cuánto te deja escribir un mensaje no sé 30 segundos un minuto en 24 horas porque las chicas yo las veo muy interesadas y yo sé que ellas van con las mejores intenciones a pesar de que a lo mejor les abre la cámara para una videollamada yo sé que ellas a lo mejor no los hacen con la intención que ellos yo sé que somos de buen corazón y lo hacen pues porque tienen una relación seria hay chicas la verdad que también conocemos que pues van por otro lado otros también hay quien quiere el juego no pero en su mayoría yo creo que son sinceras y quieren algo estable desgraciadamente pues las redes a veces no es lo mejor y para estas relaciones pero bueno esperamos que pongan mucho ahorita ya hay mucha información por todos lados la verdad es que ya la que se la que se equivoca la verdad es porque ya yo creo que está ciegas sorda y todo lo demás porque si hay ciegas y sordas porque ellas quieren y es que lo voy a contar una cosita bien una vez estaba hablando yo con una mujer y le estaba diciendo porque le había engañado ese hombre el árabe y no sé qué ya acabamos de hablar todo esto y le digo bueno pues hay musulmanes diferentes de diferentes países y esto no no es que tiene que ser a la mujer pero hay demasiada demasiado que elegir en este no 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 tiene que ser árabe y bueno pues eso ya tú elegir yo no te puedo decir nada más después de que la pasan mal y todo pero ahí van ahí van es cierto eso sí es cierto aunque a veces aunque uno les dice mira es que ten cuidado así así no te prestas mucha atención y ellas siguen en su mundo es necio por una cosa ya está sí sí tiene mucha mucha información en canales ese mismos youtubers las páginas de facebook hay muchas redes para información de este tema hay muchas redes ya la que cae una o dos a lo mejor una vez porque pues no sabes no pero si ya vuelves a repetir este proceso es porque pues a lo mejor ya te gustó o no te gusta así necesitas a mejor ayuda psicológica algunas bueno si de hecho algunas han terminado necesitando ayuda psicológica y no psicológica sino que tu salud o sea primero está tu salud terminan enfermas es que he visto tantas cosas yo que después de estar con él y todo esto me di cuenta de que hay estas relaciones te dejan no no nada más un mal sabor de boca sino enfermas ansiedad depresión infartos porque unas dos mujeres tuvieron infartos al miocardio y cómo se llama está con colitis gastritis una señora como un repertorio de enfermedades les digo y es que una señora me llamado y estaba llorando pero llorando llorando qué te pasa es que me dejó el chico este y cada que no me habla me tiemblan las manos no me dan las ganas de comer me empieza a dar ansiedad quiero agarrar cosas y aventarlas tengo tres hijos y yo a ellos les grito les golpeó me desquito con ellos fíjate hasta dónde llega este este cómo se llama este tema de estos de estos chicos porque te deja es una persona que no conoces en persona y te está dañando no sólo a ti sino ya está dañando a tu entorno pero también cabe recordar que siempre hay historias buenas que que también te deja mucho que desear o sea no todo lo que vas defendiendo es si es malo también hay gente que es buena como en todas partes sí bueno si tengo varias amigas que han terminado y hay que saber también defenderse y saber actuar por sí mismo porque pues no todo te lo van a dar así a la boca a la boca de solos entonces hay una parte que es lucha y la otra inteligencia que tienes que también saber llevar tu relación y saber cómo cómo actuar en diferentes momentos para aparte de no destruir tu relación también para que para que siga para adelante no para que florezca desde esa de esa de esa relación algo bueno y que al final pues acabe todo bien que es lo que le deseamos a todos y siempre es bueno pues conocer ambos lados los dos lados tanto lo bueno como lo comentan o sea no todo es malo pero tampoco que todo es bueno entonces siempre hay que ser precavidos y tener pues la mente clara de lo que quieres y lo que deseas para tu futuro también ustedes en donde se casaron se casaron en españa no nos pasamos en méxico por poder el poder es como matrimonio en línea es como matrimonio matrimonio a distancia pero haz de cuenta que ese obviamente es todo legal él me envió todo su documentación y en méxico se puede hacer matrimonio por poder claro está que tú haces el matrimonio por poder en méxico con un poder notarial que el esposo te tiene que enviar junto con todos sus papeles apostillados y todo este para tú llevarlo al registro civil de méxico en donde esta es la oportunidad que ven los chicos ahora para salir no porque les dan a las mujeres en tu acta de matrimonio legalizada y todo lo que quieras y te dan una hoja para relaciones para relaciones exteriores por si tu chico quiere ir a visitarte con ese permiso para que pueda entrar pero el detalle de este matrimonio es que si ellas que están casadas en méxico o en su país no registran el matrimonio en el país del marido es como si tú te casarás sola en tu país se puede ir a casar a otro país él puede ir a casarse a otro país porque la casada soy yo entonces tú sabes que cuando vas a casarte te piden una carta de soltería en el país que te vas a casar obviamente la tuya va a decir la mía va a decir que yo ya estoy casada él al pedir la suya en su país le va a salir que no está casado porque el matrimonio tiene que registrarse en el país donde ambos en el país de en ambos países entonces el matrimonio por poder para que no se dejen llevar de que si yo me caso en méxico con el chico este del país que quieras te casas tú y él puede entrar a tu país y todo lo que tú quieras pero si él no registra el país el matrimonio turquía en argelia en egipto en marruecos él no está casado en la casada eres tú bien si pueden país y hacer lo que quiera pero pues no se puede y se puede y ya se desaparece y estando oye y no les piden pruebas así como que se hayan conocido antes personalmente o fotos o algo así no piden nada de esto no registro civil donde yo me casé de hecho fui yo porque yo había recurrido una abogada pero bueno te sacan los ojos de méxico yo le dije yo le dije déjame ver si yo lo puedo hacer sola porque yo iba a venir a verlo antes pero tú sabes que pues dinero de para esto para el otro entonces ya nuestra relación la verdad es que yo la veía bien sólida yo dije pues es que esto esto si es real obviamente si no ven no voy yo él va a tener que venir sí o sí entonces fui a hablar con la jueza de matrimonios en arcos de belén y ella fue la que me dijo sí sí hay matrimonios por poder y tienes que traer esa documentación en la documentación más bien en el poder notarial que te piden te piden que tú expliques por qué no puede venir el chico en qué trabaja cuando gana qué es lo que le impide venir qué es lo que le impide venir quién va a tomar su lugar a que se dedican ambos sus comprobantes de ingresos su comprobante de domicilio sus identificaciones de teléfonos de contacto todo esto no o sea no nada más es de que hay te hago un poder y ya vas y te casas te piden muchos datos para este poder ese poder el notario donde tú lo haces tiene que saberlo hacer entonces ya no contrataste a ningún abogado no ya no porque cobran muy caro la verdad y en méxico no sé en otros lugares pero en méxico sí cobra muy caro 30 a 60 a 40 mil pesos entonces la verdad es que es demasiado caro y bueno si las chicas quisieran tener más información de esto también lo pueden encontrar en su canal o en sus en vivos lo han platicado si de los en vivos los lo hemos platicado en el canal también está el tema de matrimonio a distancia en la mexicana y marroquí y en en el facebook también bueno regularmente cuando hacemos los directos pues las chicas cualquier duda que tenga pues si podemos pues se la resuelve a ti que fue lo que más pues digamos te enamoró de tu chico marroquí cuando platicaban o cuando lo viste en foto la verdad es que es como pues serio serio y pues que yo creo que las intenciones que tenía no las mejores intenciones porque a lo mejor si puede tener un buen físico y lo que tú quieras pero lo que vale la verdad es que es pues lo de adentro entonces sus intenciones y pues la manera que me que me trató en todo en lo que llevamos con respeto digamos fue como respetuoso no desde el principio ustedes han viajado a marruecos no no todavía no porque ya te digo que cuando llegó ella aquí ya empezó lo de la pandemia todo se cerró cuarentena todo fue una revolución tremenda y no hemos tenido esfuerzo que todavía en nuestros planes está a intentar hacer tus viajes a marruecos méxico turquía ir conociendo un poco de todo entonces tú si viajaste a méxico no yo no 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 es que era o viajaba yo y luego volvía y luego se iba a quedar ella encerrada es que fue un lapso muy corto de tiempo para hacer un montón de cosas sí exacto no primero los trámites y que todo quedará bien verdad para antes pues ya ya tendrán oportunidad como si es como si lo hubiésemos salido desde el principio que iba a pasar todo esto de la pandemia que si no venía antes se podía quedar ahí un año y a ver si podía pasar o no podía pasar era no sé nos salió de repente porque una tarde yo estaba sentado en un restaurante así yo solo sentado comiendo y pues ya se mandó con la cabeza y le dije mira sabes qué vas a hacer mañana o esta noche no pues dije esta noche vas a ir a comprar los billetes yo no sabía en absoluto lo que iba a pasar después yo te doy lo que porque ella me había enviado en un tiempo un dinero que se había ahorrado entre los dos y le dije mira toma esto y úsalo ya con lo que vayas a aumentarle tú y compra los billetes y vente y ya porque pues ya hemos terminado todo esto para que empecemos otros trámites aquí diferente todo y bueno pues justo después de que ella llegara y encontramos un piso porque ya después la batalla no fue venir sino lo que empezaba aquí porque aquí empezó una historia más drástica de lo que nosotros pensábamos si la batallamos mucho porque bueno estafaron robaron o no sé cuando llegamos los ahorros que teníamos para tener un piso toda la familia pues que se los llevaron o sea no nos pisaron de las manos y nos quedamos literalmente en la calle y esto sin contar que el día que salía a mi vuelo perdimos el vuelo perdimos el vuelo y bueno pues ahí se armó un lío grande porque el aeroméxico no me quería devolver el así que los billetes me decía es tu culpa y te compras otros billetes y si quieres volar mañana pues te salen más de 100 mil pesos no imagínate yo para juntar lo de los billetes una vez y como para volver yo la verdad es que dije si si pierdo este vuelo yo doy por vencido todo esto termino con todo esto porque yo no voy a poder más y bueno pues ya gracias a dios de ni alguno de mis hermanos iba conmigo yo creo que me vio tan mal que me dijo voy a hablar con el gerente de aeroméxico porque no fue tu culpa fue culpa de la aduana porque me me pararon ahí y abrieron las las maletas de los niños porque sonaba la cosita esa y pues a vaciar todas las mochilas y creo que ahí fue cuando pues perdimos mucho tiempo el avión lo perdimos y pues después de tiempo el gerente de aeroméxico ya no me dijo mi hermano sabes que mañana te vienes y las maletas se quedan ahí ya no van a hacer el check-in y te vas a venir por temprano para que estés pues para que abordes temprano no vaya como que me volvió al alma el cuerpo si otra vez pues para para poder llegar aquí ya cuando llegamos aquí pues lo que traíamos que pues era una cantidad considerable porque era lo de para vivir aquí pues nos dejaron en la calle aquí pasamos día un día el y en dormiendo en la calle en la noche los todos 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 esa es otra parte de nuestra historia que yo creo que por eso le damos tanto valor no porque sufrimos mucho la verdad batallamos mucho fue la primera y la espero en dios que sea la última vez que yo lo haya pasado porque a lo mejor tú como mujer o yo no sé puedes pasar una noche en la calle pero imagínate con tus hijos o sea la piensas una y dos veces y dices es que no me puede estar pasando esto a mí en un país donde no conozco a nadie no sé nada de nadie te quedas sin dinero sin maletas sin nada te quitan todo de las manos y lo único que tienes es pues a tu marido y a tus hijos y pues otra lucha otra vez volver a empezar en un país donde no conoces nada donde es que estas son las cosas que las chicas se tienen que pensar una y dos veces a dónde te vas a ir a meter con quién te vas a ir a meter las costumbres de dónde vas a ir las leyes de dónde vas a ir la vida que lleva el hombre donde te vas a ir a involucrar todas esas circunstancias creo que tienen que tomarlas muy en cuenta porque a pesar de que él pueda tener una vida estable te pueden pasar muchas cosas y tienes que ir preparada pues mentalmente para lo que para lo que te vaya a pasar no sí sobre todo con estas chicas que se aventuran a irse a países tan lejanos siquiera bueno digamos que está un poquito más cerca Europa España un poquito relativamente a las chicas que se van hasta Turquía Dubái Pakistán India si hay muchas chicas que que se nos van a y como dice sí que se vayan preparadas y bueno esto los hace yo creo que valorar más muchísimas cosas y tener esta relación sólida que pues tienen ahorita y que esperamos que dure para siempre verdad y quisiéramos agradecerles y que nos hayan compartido pues estas estas experiencias este no yo pudiera seguir platicando pero pues tampoco quiero quitarles mucho tiempo sabemos que ustedes también se dedican a hacer estos en vivos y hacer sus vídeos tienen también una agenda no este que deben de cumplir yo les agradezco muchísimo el que nos hayan regalado estos minutos el que hayan aceptado platicar conmigo un poquito de sus experiencias y regalarnos estos tips que a todas las chicas que nos escuchan y nos ven estoy segura que les van a servir porque siempre escuchar lo que ha pasado a otra persona pues les ayuda a veces a ellas abrir un poquito los ojos y a darse cuenta de que no todo es tan fácil pero que sí se puede siempre y cuando pues ellas estén estén conscientes no de todo lo que conlleva aventurarse a una relación así de algo más que quisieran agregar pues nada ahora que se pongan muy alerta a todo mínima señal que tú sientas que algo no está bien pues es ahí donde tienes que alejarte donde tienes que buscar ayuda y buscar información si es necesario está claro que tienes que luchar por tus sueños y lo tienes que hacer porque pues es algo tuyo pero también no te vayas a la deriva no siempre vete informada por todas partes una información de más nunca está de sobra siempre te va a ayudar en algo por aquí por allá en algún canal en alguna página lo que tú quieras buscar en la web donde más sea tu preferencia y busca ayuda y busca información siempre eso es lo que yo les recomiendo y luchen por sus sueños que se vale luchar por sus sueños y se vale que los consigas porque al final de cuentas pues es una satisfacción que te das tú a ti misma ya no a la demás gente sino a ti misma y bueno pues disfruta que disfruten mucho sus viajes disfruten eso estaría en donde quiera que esté ya sea términos buenos o en términos malos pues disfruten mucho de donde quiera que vaya yo podría decirles que si crean en sus sueños y que nada es imposible y que aunque tengas que ir hasta la otra punta del mundo si esa persona en verdad te valora y te ama puedes ir detrás de esa persona y seguramente que si todo te sale bien en tu vida seguramente no sea porque esa persona haya sido un cabrón o para así decirlo porque se haya ido con otra hoy con otra o con lo que o sea si tú ves que tu futuro con esa persona baja más y nunca va a menos y que por el camino siempre te han ido pasando cosas buenas y no cosas malas yo te animo que si vayas a cumplir tus sueños y no te eches para así así cuando las cosas van saliendo bien como que por ahí es el camino y si están trabas y no y trabas y esto y el otro y te das cuenta de cositas que no mejor ni le muevas mejor no ni le muevas si porque a veces pues vaya a resultar como los casos que nos comentas que las chicas este hasta entran en enfermedades no depresivas y cosas así que mejor hay que evitar este nuevamente les quiero agradecer muchísimo por esta plática es tan enriquecedora para nosotros porque siempre es bueno conocer diferentes aspectos y puntos de vista y bueno este nuevamente les agradezco mucho el tiempo y les vamos a dejar nuevamente aquí sus redes sociales si nos quieres repetir como bueno de la mexicana y el marroquí en facebook igual en youtube la mexicana y el marroquí ok bueno pues nos despedimos y nos vemos chicas en la próxima hasta luego saludos hasta españa dos dos muchísimas gracias 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 a los dos besos a la bebé y